Enano bufón de madera Enano bufón de madera, nadie te recuerda Enano bufón de madera, nadie sabe de ti Y tu celeste ir y venir Has divertido a toda la realeza Has amado a la mujer de dos cabezas Ahora, olvidado habita en un pequeño pueblo por ahí Sin paga, lo acompaña una triste banda Él toca un pequeño tambor con dos guitarras Una flauta y un coro de fantasmas Enano bufón de madera, hace reír de diferentes maneras Y las mueras se caerán Y habrá más silencios en el cuatro cuarto del mundo Pero seguirá bebiendo, aunque sea los ocasos de menta Enano bufón de madera, nadie te recuerda Yo sé por qué ríe, mi ciudad encantadora Su nombre es diversión, oye el cruzado gitarlo Camino de noche, camino de noche Debo llorar, debo reír así ¿Dónde está tu mejor actriz? Esa es la primicia Las manos limpias, las manos limpias Los lobos están sueltos, serán tus desmanes Pues harán que gorgoteen en él Hasta degenerarte Las manos limpias, especies desecadas El lienzo ya está listo El eslabón tiene su cordón La cascada es su caverna Tecones, abuja Brujas, mujeres, nirvanas Pitines de jabón Vacia su organización Orgías de tempestades Se dividen en pitades Niño de bradera Aún no puedes tocar una terrible marea Terrible Marea Bona La quinta Tecones Testa Bona Quinta Testa Bona Bona Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si haga santa a la malherida delicia, bebe de ahí, dijo un contorno sin nariz. Te miro arriesgado, te miro arriesgado, trompadas de trompetas, los ojos respirando hondos blancos. Dime cual, cual es el sepulcro balbuceante, cual es, cual es el balbuceante. El resoplo ama y mata la perpetuidad. 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 Yo sé por qué ríe... El resoplo ama y mata la perpetuidad. El resoplo ama y mata la perpetuidad.